Hoy en Nutrición Integrativa Artrosis Con Elisa Blázquez La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva del cartílago articular. Según las estadísticas, el 10% de la población española la padece, siendo la enfermedad articular más frecuente. Hablamos de una enfermedad multifactorial que tiene cierta carga genética pero que está muy condicionada por el estilo de vida. La obesidad, el sedentarismo, el exceso de ejercicio, el tabaquismo, un ambiente celular intoxicado, otras enfermedades asociadas o la edad son algunos de los factores de riesgo. No es de extrañar que la nutrición sea un pilar fundamental en la prevención y una herramienta terapéutica de primera magnitud. El cartílago articular comienza a degenerarse cuando existe un desequilibrio en la matriz que lo compone. Una buena nutrición ayudará a generar un entorno celular favorable. Lo primero que tenemos que hacer es aportar los nutrientes que las estructuras cartilaginosas necesitan. Los llamados condroprotectores como son la glucosamina, la chondroitina o el ácido hialurónico han sido estudiados para el control de la progresión de la enfermedad. Debemos aportarlos siempre en las dosis correctas. Otros nutrientes como la vitamina C, el manganeso, el magnesio, el silicio o el azufre o el MSM también son fundamentales para el correcto metabolismo. Pero esto no se debe quedar aquí. Siempre tiene que ir acompañado de una dieta adecuada. Tiene que ser equilibrada en proteínas fundamentales para la calidad del colágeno articular, alcalina y antiinflamatoria. Otro aspecto a resaltar es la importancia de realizar una buena detoxificación hepática. El hígado es el órgano encargado de metabolizar y eliminar los tóxicos ambientales que llegan a nuestro organismo a través de la alimentación. Estos tóxicos pueden acumularse en el tejido conectivo como es el cartílago y propiciar un ambiente ácido e intoxicado. En este mismo contexto es importante tratar la permeabilidad intestinal para evitar su entrada. Cuando hay dolor, los antiinflamatorios son los fármacos más utilizados. Pero hoy conocemos otras alternativas naturales que también ofrecen resultados muy satisfactorios en el control de la sintomatología, como pueden ser las enzimas proteolíticas, la cúrcuma, la bosbelia o el arpagofito. Por supuesto, todas ellas deben ser administradas en el contexto de una dieta antiinflamatoria. En resumen, la multifactorialidad de los procesos crónicos, como puede ser la artrosis, requieren siempre de tratamientos multidisciplinares y personalizados. Realizar un buen estudio clínico y de estilo de vida es fundamental para ofrecer un tratamiento eficaz. La nutrición siempre será una herramienta de primera línea.